No llevo para mi casa una mujer para Kulatana Porque pueden pensar que estoy loco, loco, loco Anoche te vi, había otro que te sube a amar Con vaso, es un moto, te vino el chicle, también galleta Y no, es un moto que entra y te rechaza con amor El vino, el agua, el vino, el vino, el vino Con vaso, tú eres la lucha, el pechuega, abeja, pergata Jumiela, guaritra, barinata Kulatana, barinata, barinata Y con el modo de la nortra el empine que termina y te convence de cantar No llevo para mis casas una mujer para Kunathana, porque pueden pensar lo que se lo coló, coló, coló. Anoche que vi había otro que te choclaba, montaste su moto, cambiando el chicle, también la letra, prendió su motoreta y te marcó ese fondo del dinero valor y no te senta. Por eso tú eres garulla, tercera, abeja, vergaja, juguera, cuarincha, para Kunathana, y con el mono de la moto, la ropa y con mi niña se le anda. No llevo para mis casas una mujer para Kunathana, porque pueden pensar lo que se lo coló, 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 coló. Anoche que vi había otro que te llegaba, montaste su moto, que vino el chicle, también la letra, prendió su motoreta y te marcó ese fondo del dinero valor y no te senta. Por eso tú eres garulla, tercera, abeja, para Kunathana, farisea, gozoña, vergaja, juguera, retrechera, abeja, para Kunathana, para mí, para Kunathana, para Kunathana, y con el mono de la moto, la ropa y con mi niña se le anda. ¡Sí señor!